Y era increíble Nada, ya me voy a liar a grabar un montón Y tardo un montón en procesar todo esto Y si pretendo subir todos los vídeos cada tarde porque los borro del móvil Madre mía, demasiado trabajo, ¿no? Es que todavía no me he comprado ordenador, ¿no? Y tengo que hacerlo todo con el móvil Y resulta que los vídeos de la GoPro Max están grabados en 5,6K Por lo tanto, para pasarlos con el Wi-Fi de la cámara al móvil Pues tarda casi toda la tarde Tarda muchísimo Así que menos mal que tengo la GoPro 10 que grabo en 4K nada más Y hago mi vídeo normal, normalmente Que termino desde la bici y ya está el vídeo hecho Y luego, pues, detallitos O la hago bromas Nos está acompañando el día, ¿eh? Yo creo que ya voy a empezar a nadar Y llegó el día de 3 crédito a agradecer Gracias a todos Gracias a todos Y bueno, fácil skio ¡Esuscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.